¿Cuántas calorías crees que estás quemando cuando vas al gimnasio? Piensa, llevas años con las mismas rutinas y no estás consiguiendo el cambio físico que estabas buscando. Tal vez estés haciendo unos ejercicios de aislamiento, encima no levantes mucho peso, hagas unos 6 ejercicios, a unas 8 o 10 repeticiones, 4 series, con eso coges, te duchas y para casa. Vendrás a quemar unas 300-400 calorías. Eso en contexto de una vida sedentaria, donde tenemos un trabajo de oficina, que prácticamente no caminamos, a veces llega al final del día, miramos los pasos y decimos, uff, 3.000 pasos, 4.000 pasos, no hacemos ni la mitad de lo que sería recomendable para considerar que tenemos una vida activa. Haz un poco recuento y piensa, en estos últimos años, en mis ejercicios básicos principales o en los que realizo de forma habitual, ¿cuántos kilos estoy levantando? ¿He aumentado los pesos últimamente? ¿Estoy ahí estancado? Y ahora olvidemos las pesas y piensa en los kilos que has ganado tú. Es decir, en estos 3, 4, 5 últimos años, ¿cuánto ha variado mi peso? ¿Cuánto más ha engordado? Si estabas siguiendo una rutina de entrenamiento, te consideras una persona activa que va 2-3 veces al gimnasio y sin embargo no estamos avanzando, habrá que revisar cuánto entrenas y cómo entrenas y hacer cambios en esas rutinas de entrenamiento para que comience a repercutir positivamente tanto en tu peso como en tu salud.